Para que ahora, básicamente yo os voy a enseñar imágenes, entonces, que se pueda ver también desde las... Buenos días, déjeme a quitar esto un rato. Mi nombre es Manuel Estrada, soy diseñador, he hecho el logo del Fórum de Orihuela 2020, que ya está... Voy a enseñarles otras imágenes antes, porque ya está visto y me parece que es un acto importante, pero no porque nosotros hayamos hecho este logo, sino porque esta conjunción del Instituto Cervantes, el Ayuntamiento de Orihuela, la Universidad Miguel Hernández, todos vosotros, ustedes que habéis participado, los que han participado en el condenario Villalba, en este jurado, me parece que, y sobre todo en este año, aparentemente tan malo, pero que por otra parte estos años malos, ya sabéis lo que dice el dicho, que no nos hagan vivir tiempos interesantes, pero cuando tocan vivir tiempos interesantes, de alguna forma, casi todo lo que decimos, o enseñamos, o hacemos, tiene una significación especial. Sobre todo cuando te quitas la mascarilla, porque ahora de pronto mostrar una cara es casi como un abrazo, es como algo que parece que requiere un énfasis especial. Ahora lo que tengo que hacer es conseguir quitar, a ver, poner aquí otras imágenes, si es que, esto no sé yo, esta es la presentación de Belén, ¿cómo encuentro yo la otra presentación? ¿Sabéis? La tengo al lado. O sea, debe ser esta. No hay problema. Yo estoy sin mascarilla, Belén. Perdona. ¿A ti no te importa? Bueno, como yo la llevo, ¿no? Bien. Ah, muchas gracias. ¿Vale? Sí. Voy a ponerme aquí el este para que sea, para no robar mucho tiempo, porque tenemos que escuchar todavía a Darío Villanueva y después al alcalde Emilio Vascoñana, ¿no? Vale, ya lo hago yo. Muchas gracias, Belén. Gracias. 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 Esto que parece como que... Dale, dale aquí. Sí. Vale. Bueno, algunas cosas, ¿no? Que están detrás de un logo, sobre todo porque están en la cabeza o en la experiencia de quienes lo hacen, ¿no? Es decir, los creadores no pueden estar subidos en pedestales. En realidad la frase no es mía, es de Bruno Munari, ¿no? Pero nosotros las aplicamos al diseño, pero en realidad es aplicable a cualquier creador. Y como además la creatividad es una disciplina transversal, en realidad sería aplicable a todo el mundo. Pero, es decir, sobre todo el trabajo de la creación hay que hacerlo al pie de la obra o al pie de la actividad, al mismo nivel que está el resto de la gente al que te diriges, ¿no? Dándonos cuenta además de que cuando los creadores, tanto los poetas como los diseñadores, acertamos en alguna diana, sobre todo los que trabajamos con un encargo, en realidad cuando acertamos estamos poniendo en riesgo como la flecha de Guillermo Tell, la cabeza, el ojo, la vida de alguien que sostiene la cabeza, la manzana sobre su cabeza. Y esta cura de humildad a mí me parece esencial en una actividad que a veces, porque se liga mucho a lo artístico, se considera como una actividad superior y no hay nada peor que lo superior, como decía antes, con lo del pedestal, ¿no? Es decir, que para... Esto es una imagen que yo hice para los encuentros de creadores que hacía Las Gai hace años, seres que tienen el pie muy en la tierra y que pueden tener la cabeza en la luna, ¿no? Pero sin perder esa conexión a tierra, ¿no? Esta es una imagen de Plattrunner, ¿no? De un mundo con lluvia ácida y grandes pantallas gigantes en los edificios contando cosas, ¿no? Y no es tan de ciencia ficción como parece, porque realmente nuestras ciudades, sobre todo las más grandes, empiezan a tener una saturación de imágenes tan grande que produce... que a los que nos dedicamos a producir imágenes nos obliga a pensar en la necesidad de practicar una ecología comunicativa, ¿no? En un mundo donde la tecnología, como se ve además, que yo tengo una cierta aversión instintiva que procuro dominar con la mejor manera que puedo, porque cuando le doy la vuelta al ratón pienso, pero ¿y qué hay aquí? Estos dos circuitos que hay aquí, ¿qué tienen que ver con la creatividad? Y la respuesta siempre, para mí, es la misma. Es decir, las máquinas, la invención de la máquina de escribir en el siglo XX no produjo más escritores. Permitió que los escritores presentaran a las editoriales sus originales de manera más púlcra, ¿no? Y probablemente a lo mejor los escribían más rápido. Pero eso mismo ha ocurrido con los ordenadores en el campo de la creatividad. Por supuesto que permiten una comunicación interpersonal más rápida, que fue para lo que dieron el primer gran salto, pero a mí me parece que hay herramientas mucho más sencillas que siguen conectadas con la creatividad, ¿no? La creatividad, que como este collage que era una portada que hicimos en mi estudio, la creatividad, según un catedrático que ustedes probablemente no conocerán, que se llamaba José Hernández Huerta, catedrático de la Universidad de Salamanca, ya fallecido, y que hizo una tesis sobre la creatividad, su tesis. Y él definía la creatividad como una capacidad humana ligada a la necesidad de superar problemas para los que no había soluciones previamente. Por tanto, como decía Stubbelen, no tiene nada que ver con el arte o tiene que ver con el arte solo lateralmente. Es decir, tiene que ver con la industria de la guerra, puede tener que ver con cosas cotidianas ligadas a la economía, a la acción empresarial, a la vida, ¿no? Es decir, cuando hay necesidad de algo, de pronto nuestra creatividad se dispara. Es verdad que el músculo se fortalece y se desarrolla. Y desde luego, lo que hemos descubierto y desde luego los diseñadores tratamos de aplicarlo, es que cuando se liga el diseño a una actividad económica o práctica o institucional, se une aceite con agua, se une, digamos, la poética a la prosa y el texto a la imagen, ¿no? Es decir, yo cuanto más tiempo llevo dedicándome a las imágenes, más me interesan las palabras. Es un problema porque no soy poeta, soy solo un diseñador, ¿no? Y por tanto... Pero me gusta, por ejemplo, cuando el diseño hace esta exploración de un... Esto fue una cosa que hicimos para los premios Cervantes hace mucho tiempo, ¿no? Unir el texto con la imagen, hacer que la textualidad de los mensajes se corresponda con su propia lectura y además nuestro cerebro decodifica en zonas distintas dos mensajes que entran por la vista simultáneamente pero van a lugares diferentes. No tenemos mucho tiempo. Este es un cartel que hicimos en este sentido para la muerte de Joan Borosa, ¿no? Que él decía que la A que es la letra más hermosa y yo hice esta letra girada que lloraba por su ojo como llamamos los diseñadores al ojo de las letras, ¿no? Aquí en el Instituto Cervantes hace dos años en este evento de Madrid Gráfica que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y los diseñadores y que yo hice su logo hicimos un evento que se llamaba Garamón versus Helvética Idoletrías, ¿no? Un nombre de nuestro amigo Fernando Beltrán precisamente jugando con la necesidad de que todos participáramos de esta cultura de la tipografía que es una cultura casi encriptada para los diseñadores, ¿no? Ahora ya en los ordenadores aparece la Universe o la Times New Roman porque tienen largas historias algunas de ellas, ¿no? Entonces, hicimos un evento muy bonito con el Instituto Cervantes hace dos años aquí, ¿no? Y esto lo voy a pasar rápido porque me parece que es mejor que les enseñe diez portadas de libros y les hable ya de lo que ya han visto que es el logo del fórum de Orihuela además de hacer logos y comunicación gráfica con este espíritu que les he contado llevamos diez años además con muy redondos el número haciendo las portadas de Alianza Bolsillo, ¿no? Unas portadas que en tiempo hizo mi amigo y maestro Daniel Gil y que en estos últimos años hemos hecho yo, ¿no? Imágenes como esta de un lápiz de Ikea en una hoja de magnolio hablando del torpe aliño y el indumentario y la humildad de uno de los mejores poetas de la historia del mundo y por supuesto de la española escribiendo con un lápiz de Ikea los mejores versos digo un lápiz de Ikea no había Ikea pero sí que había humildad en la herramienta para la excelencia y la trascendencia en el contenido o esta imagen de una portada de Mishima describiendo el Japón después de la Segunda Guerra Mundial destruido, ¿no? por el efecto de unas bombas atómicas además de otras cosas o este libro del Marvin Harris que habla de la sociedad norteamericana un bocadillo de bandera describiendo una sociedad las mentiras de la ciencia de Federico Ditroquio la España invertebrada que estaba invertebrada cuando Ortega la escribió y sigue invertebrada hoy este botijo agrietado del que seguimos bebiendo en cualquier caso y está bien además intentar justamente romper traspasar todas las líneas y fronteras internas externas o estas meditaciones del Quijote con el sombrero de Ortega troquelado como la vacía la Ilíada y la Odisea y nada estos pósters de Miguel Hernández hace en su centenario en el centenario de su nacimiento la red de bibliotecas públicas de España nos encargó a mi estudio que hiciéramos 12 poemas convertidos en 12 pósters este menos tu vientre todo es confuso menos tu vientre todo es futuro pasado baldío y turbio hecho con una antigua máquina de escribir o este que ya habéis visto antes y que fue cuando yo me di cuenta que más allá de un poeta situado yo situaba a Miguel Hernández en un ámbito poético muy ideologizado y no me había dado cuenta hasta que no estuve trabajando en poemas suyos con la gráfica poniéndole digamos música visual a algunos de sus poemas la capacidad rítmica que tiene esta poesía como con muy pocas palabras es capaz de construir unos poemas que tienen una fuerza impresionante tristes guerras tristes armas tristes 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 hombres he quitado un trozo de en medio pero esa capacidad rítmica que ya sé que está en la poesía siempre Luis pero que cuando de pronto la condensas visualmente la encuentras más cuando existe y ya para no abusar de vuestra paciencia de vuestro tiempo esta imagen que hicimos para Orihuela con mucho cariño porque además es un proyecto que me parece que tiene como lo que está detrás de la industria creativa y de las iniciativas de este grupo de activismo institucionalizado que preside Belén y que además ahora tiene apoyo institucional que está muy bien que lo tenga esta red esta capitalidad de la industria creativa que de pronto era Orihuela y con su inicial con la O hicimos un código de puntos digamos que se nuclea en este logo y que se ha usado nosotros lo hemos desarrollado en cosas distintas aquí hay bocetos de cómo hacer el cartel que todos los carteles de las actividades formen porque yo que tengo un optimismo que me permite seguir trabajando con la misma ilusión y con mascarilla o sin ella creo que modificando fechas o fórmulas estoy seguro Belén que un alcalde como Emilio y una agitadora cultural como tú encontráis fórmulas para hacer parte más tarde de maneras más reducidas la copa perdón el trofeo de Orihuela Balancesto la cumbre internacional de Orihuela el café Tertulia y bueno y nada más y una mascarilla porque pasará esto bueno vamos a escribir también en las mascarillas una huella para que luego cuando ya no nos ya las mascarillas no las podemos quitar todo el tiempo nos siga quedando una de recuerdo del fórum y nada más que eso vale y gracias por vuestro tiempo aplausos 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 aplausos